6 con 8 tenemos más información nacional y es que ligados a proceso quedaron los 14 involucrados de espojar de tierras a campesinos en los departamentos de Petén e Izabal, todos integrantes de una estructura delictiva que por años tuvo su reducto en el área norte del país. Nos referimos al clan de los Mendoza. Luego de seis días de audiencia, en el caso Génesis o clan Mendoza, quienes son sindicados del despojo de tierras a campesinos que no sabían leer ni escribir de Izabal y Petén, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió ligar a proceso penal a los 14 involucrados. Walter Obdulio Mendoza Mata y sus tres hijos Jeffrey, William y Pablo André fueron enviados a prisión preventiva, mientras que a sus mueras se les brindó una medida sustitutiva con arresto domiciliar. El administrador de justicia consideró decretar la falta de mérito por el delito de asociación ilícita para Elqui Portillo, Julia Murillo, Edlin García y Mariana Mendoza, porque a su criterio es difícil conocer si existen tal delito. Los tres notarios y el ex trabajador de Fontierras, el Ministerio Público solicitó una medida sustitutiva con arresto domiciliar y arraigo. Esta supuesta estructura se les indica de apropiarse de al menos 28 fincas, pudiendo adquirir alrededor de 24 millones de quetzales producto del ilícito.